¡Llamá, llamá, que es tiempo de descuento! ¿Hola? ¿FM Jujuy? Ah, en la radio está re buena. Quería pedir el tema, que me pincha el cardo del Grupo Llamaradas. ¿No lo conocés? Escucha. Que me pincha, que me pincha el cardo por delante y por detrás. Que me pincha, que me pincha el cardo con un vestido de extract. ¡Quiero grabar un CD! ¡Quiero ser Ricky! ¡Las giras! ¡Los clubes fans! ¡Quiero una limusín! ¡Quiero lo de Mirta! ¡Quiero ser lo más! ¡Lo más de Zamora! ¡Quiero que me amen! ¿Por qué llama la llama? Porque con los planes de larga distancia de Telecom, pagan menos.